A veces ser adulto se es difícil. Y cuando los recuerdos nos invaden queremos volver a esa edad en donde éramos tan felices. A veces queremos escapar tan solo un instante a ese momento en que todo tenía sentido. Nosotros, Universal Series TV, queremos regalarte ese viaje de ida sin regreso a tu niñez. No olvides nunca lo importante que es conectarte con tu niño interior. Porque ese niño aún vive y él espera ansioso que lo saques a jugar, que lo memes y lo abraces una vez más. Sentir que aún está ahí para vos y que todo es posible en esta tan difícil vida de adulto. Si tan solo por un instante dejáramos de ser adulto para sacar a jugar a nuestro propio niño una vez más. Universal Series TV, un canal creado para vos y tu niño interior. Yo tengo el poder.